Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja. Primera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Capri, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, ¿sí? Para eso vamos a usar, para los cercanos mayores, el tarot egipcio. Completamos con baraja Rider White, Rosa Cruz. Sacamos dos consejos de tarot Oyozen y vamos a sacar un consejo de la norma que siempre te tira ese consejito final. Bueno, está raro para completar. Así que vamos entonces con vos Capri. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior. Uy, flotó. Lo pincho acá arriba. Si tú sos luna y ascendente son Capricornio, este vídeo es para vos. ¿Qué siente? Ok. La templanza. Pasamos por acá. ¿Qué piensa? La inmortalidad. Acá lo mayor, trece de la muerte. ¿Qué hará al respecto? La justicia. Bueno. ¿Tiene ganas de comunicación? ¿Se recontra? Ve con las cartas que ya salieron, Capri, ¿eh? Ok. Vamos a ver. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así que YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo. No te los pierdas. Están súper divertidos. Activa esa campanita. Dame tu apoyo con ese like. En el caso de que quieras una lectura privada, escribime mi mail. Supernova.tarot.2019.gmail.com Vamos a empezar. ¿Qué siente? Con las rosacruz. A ver, ¿qué siente? ¡Wow! Nos da copas. Capri. Está triste. ¿Qué? ¿Qué piensa? Se quiere animar, ¿eh? Muy buenas cartas, Capri. ¿Qué era al respecto? Bueno. Calleo. Queda. Ok. Capri, ¿lo tenés? ¿Lo tenés o no la tenés? Bloqueada de todas las redes sociales. Así estamos bloqueando la puerta de la... No sé, si estás esperando que vuelva. Se me vino eso para decirte por las cartas que di Capri. Voy a empezar esta vez diciendo los signos que estoy viendo involucrados. Ok. Ok. En esta lectura. Fuerte Leo. Estamos viendo Libra también. Pisces. Cáncer. Sagitario. Géminis. Sí. Signo de agua. Sí, sí, sí. Bueno. Lo que acabo de decir. Igualmente con que seas Capri ya. Conecta con vos. Bien. Buenísimo. Y vamos a sacar los consejos. Oyo Zen. Así, nada. He quedado. ¿Listo? Bueno. Súper consejo. Oyo Zen. El loco. Qué buena carta. La ponemos acá. Me vuelve a salir dos veces. Ya me salió acá en el área de los pensamientos. Vamos otra. La participación. Perfecto. Muy bien. Y sacamos un consejo. La norma. El barco. Muy bien. Súper lectura para vos Capri. Vamos a empezar con tu interpretación. Primera semana de marzo. ¿Sí? Vamos a ver qué onda estas energías. Ok Capri. Primero y principal voy a empezar a incorporar así como una imagen general de tu energía. Esto es solo para vos que estás viendo este video. ¿Sí? Y luego empiezo ya con todo el tema relacionado a tu ex. Confianza. Que las cosas van a marchar de una manera muy a tu favor. Yo veo que claramente vas a lograr el éxito de muchos ámbitos de tu vida. Entonces, lo más importante es acá depositar la confianza en uno mismo. Ese es como el mensaje que quiero transmitirte. ¿Sí Capri? Bueno, en cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la templanza acompañada de un 6 de bastos y un 2 de copas. Esta carta que habla sobre la pobreza económica o esa sensación de que falta, faltás vos. Faltás vos para un completo. Porque claramente yo creo que para esta persona ya se cumplió el ciclo de la sanidad. Ya se hizo el duelo, ya está en la etapa de, bueno, me quiero a mí mismo, a mí misma y tengo ganas de compartir la vida. Esta vida que tengo ahora, que se ve que es una persona que realmente le está funcionando con vos. Muchas cartas de animarse, de aparecer. La templanza es una carta que habla sobre la comunicación, las ganas de que las cosas fluyan, las ganas de que brillen estando juntos. Y bueno, es una carta que habla de la comunicación, de que su corazón anhela expresarte sentimientos. Al salir con los 6 de bastos, habla que es un corazón aguerrido, que va a luchar por lo que quiere. Que va a poner sus fuerzas, lo que haya que hacer. Carne al asador. Que las ideas que tuvo en su momento, que eran infingibles, que estaba totalmente cerrado, cerrada, chau, se fueron. Es una persona que sanó, que quiere conquistar un amor. Que quiere regresar, quiere... El 2 de copas habla sobre los sentimientos, las emociones, sobre la entrega recíproca del amor. Así que Capri, a ver, su corazón está totalmente con ganas de vos. De estar junto al tuyo. Codo a codo. En cuanto a los sentimientos, me sale. La carta de la inmortalidad, que es el arcano mayor de la muerte, como dije antes. El loco, que me sale igual que los Yosén. Caballero de copas. Es algo que se tiene que dar Capri en la inmediatez. Esta persona quiere, ya lo tiene en la mente, lo tiene en el corazón. Falta que aparezca. Me atrevo a decir Capri que quizás ya lo estés viendo, la estés viendo. Que sea algo que ya está fluyendo. Porque se ven muchas energías de inicio. Y las de bastos. Entonces, si todavía no sabés nada de este ex. Y por ejemplo, lo tenés súper bloqueado por todos lados. Y vos querés que vuelva, desbloquealo. Te va a escribir enseguida. Claramente. Es lo que más quiere. En este momento su energía está alineada a la tuya. Súper, súper prometedor tu lectura. La verdad que creo que es la mejor del mes hasta ahora. Ok. Caballero de copas. Quiere ir a entregarte el corazón y decirte. Escuchame, te extraño. No, volvamos a enamorarnos. Volvamos a conectar. Conozcámonos nuevamente. Ok. El loco. El loco es una carta que habla sobre arriesgarse. Tirarse a la pileta. Sin dudas. Directo hacia ese anhelo que tiene su corazón. Vuelvo a repetir. Pero no es una persona que ya evolucionó. Que ya aprendió. Que ya sabe. Qué es lo que quiere. Buenísimo. Acciones a futuro Capri. Haz de bastos el emperador. El colgado. El colgado. La justicia. Todos arcanos mayores. El sol. Falta muy poco para que claramente acá se tomen decisiones serias. Y aunque aún se analiza todo demasiado. Las cartas dicen que acá va a haber un inicio. Pero de algo nuevo. Un reset. Una transformación. De todo. Hasta el sentimiento va a ser diferente. Es como que quizás la involución que tenían en el pasado estando juntos no les hizo sentir lo que es el verdadero amor, yo diría. Guau. Súper fuerte tu lectura Capri. Lo que haya que hacer se va a plantar como un emperador o emperadora. Claramente es justicia divina que estén juntos. El universo lo quiere así. ¿Y quién contra el universo? Ok. O yo sean el loco. Otra vez. La decisión. Tirarse al vacío por vos. Lo que haya que hacer. Lo va a hacer. Lo va a luchar. Todo lo va a poder. Todo. Va a haber una participación de ambos. Todo el universo se va a conspirar para que esto se dé. Se van a alinear todos los planetas. Así que, bueno. Lo que haya que hacer para que regreses. Si es que es tu anhelo y querés que aparezca. Está súper claro. Y si no querés que aparezca, ya estás avisada que en cualquier momento te manda un WhatsApp. Te aparece de algún lado. Y bueno, para que vayas pensando cómo haces. Porque es una carta de súper regreso. La verdad, increíble. Pero por justicia divina. O sea, es algo que se tiene que dar otra vez. Pero ya ustedes, habiendo cambiado, pero puf. 180. Hermosas cartas. Y bueno, la carta de Yosen que habla el barco. La ponemos acá. Es una carta que tiene agua. Y las cartas que tiene en agua tienen sentimiento. No me voy a cansar de explicarlo. Porque el público se renueva. Y bueno, las cartas con agua. Hay emociones, hay sentimientos. Y bueno, claramente está rumbeada a ese tema. Y bueno, habla mucho sobre los momentos románticos y especiales. Que pueden compartirse en un viaje. O sea, sale también hasta un viaje que puedes hacer con esta persona. Que bueno, que va a ser un encuentro cuando regrese con mucho amor. ¿Sí? Y que es muy probable que esta persona ya forme parte de tu vida sentimental. Claramente es el ex. Así que bueno, súper acertado. Mucho amor para Capri. La verdad que sí, es el signo que salió de amor. Porque hasta ahora no han salido signos así de regreso. Bueno, claramente es una lectura que te beneficia muchísimo. Y déjame en los comentarios si esto está pasando, si ya regresó. O bueno, en el caso de que no haya regresado aún, si conectaste conmigo con las cosas que estuvimos hablando. Déjame abajo del video tu comentario. Mientras que sea con respeto lo dejo en el canal. Si no lo borro enseguida. Claramente Capri acá se ve un regreso. Así que me encantaría saber si eso pasa. Por favor. Si todavía no te suscribiste a Cel ahora. Activa esa campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Y nos vemos en el próximo video.